Llegamos a Cancún, ay no, nunca sé qué decir en los intros, oigan venimos en un viaje de parejas, pero, ah perdón, venimos a un viaje de parejas, pero no han llegado todos, aquí está Mary, pero aún han llegado, estoy ansiosa por esperar a mi pareja, en mi video yo mandé a que vieran tu video, yo hice uno haciendo maleta, entonces, hola se vienen de ahí, él es mi, y yo mi enamorado, Juan, ay baby, y no han llegado los demás como pueden ver, pero nos valió verga, tenemos mucha hambre, así que cheers, Amigos estoy, les platico que estoy más que feliz wey, ansiosa, me siento cubierta wey, ya quiero ver a mi mujer wey, me muero, estamos convenciendo a Mary de que le llegue en este viaje, no, no me están convenciendo, yo les pedí consejos para llegarme, pero también Mary dice, ¿qué es si me llega ya mi primero? veremos qué pasa, pero va a estar muy padre, es un viaje diferente, aunque hemos hecho una así, siempre que vamos con amigos vamos de peda, y ahora venimos como de casados, de enamorados, así que va a estar cool, también Juan y yo cumplimos mañana dos años wey, sale su canción que me hizo, me siento en una película de Adam Sandler, sí, está muy padre el hotel, acabamos vamos a llegar, nos pedimos un sushi, les vloggearé ya llegó Pequi y su compañero Ricky su pareja su pareja les voy a hacer un room tour, miren entramos por aquí, me siento en White Lodge literal aquí está Juan aquí está la cama, aquí afuera tenemos como terracita vean qué lindo, siento que aquí para pedir que desayunito y nosotros nos tocó estar en la laguna, el mar está para allá, es como un río, vamos por acá luego venimos por acá al baño, la regadera y la tina que está súper chida, vean esto y pues ya, ahorita queremos ir a nadar, queremos explorar porque hay muchas, está muy grande el hotel, la verdad no entiendo cómo está constituido y ups, perdón, solo estamos esperando a que llegue Ana y ya podemos irnos todos en familia feliz a disfrutar by the way el hotel se llama Fairmont Mayakova, por si les gustó aquí nos estamos hospedando creo que no les había contado pero vinimos por Pride, mañana va a haber una fiesta Pride y miren nos trajeron este postre gay ser gay sí tiene sus beneficios sí oigan ya nos vamos de aquí porque va a llover, miren la pareja número, ay dios ay no me vi horrible Ana saludó al vlog, no había salido hola madre cabra nos agarró la lluvia chicos nos quedemos los de Hawái vamos a ir a cenar, ya estoy listo wey no se en que tardan tanto Ana Kris, Mary, mi hermana y Ricky sexo y no, no es eso porque nosotros también lo hicimos y estamos a tiempo ¿vieron sexo? o sea papas todos esperando unas para ir a cenar hola chicos, ¿cómo están? ella es Ana Kris ¿a qué guapa se ve? ya la conocí Ana Kris sí, ella está en el vlog de Lay principalmente que no se le olvide a Mary que fue primero nuestra amiga ay no me he peinado wey ay 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 Ana Kris acaba de decir así muy bajita la mano que nunca ha probado el mole mamá es muy normal wey como si fuera algo casual pues es que no bebe si haces tortillas ¿cómo no has probado el mole? mi familia no come mole ¿sabes? uff y tú, está horrible ya llegó compa Peck, Rick ay no y todos grabando, qué miedo no mames, estoy sintiendo la mierda no mames, estoy sintiendo la mierda no mames, estoy sintiendo un efecto wey no trae efecto Pecky no mames wey, no ya ni me grabé le voy a poner la mismísima compa amor, como, todavía le doy ternura no mames parece un taquito pero es una marquesita y vean esto es como concha con helado y abos con leche adentro wey neta si somos ya unos señores pero qué padre no sé si estoy viviendo una edad que no me toca acaso obvio ya nos perdimos donde está el puto carrito de golf ¿a dónde van compa Peck? me estoy rojando contigo porque le dije que te pareció oigan oficialmente ya es nuestro aniversario de dos años así que Juan me va a enseñar su video que hizo para la canción que me hizo de nuestros dos años no lo he visto ya son las 12 así que ya aplica verlo porque tiene escenas de nosotros entonces es sorpresa para mí porque es un regalo ya mañana les enseño el video pero estuvo muy, muy bello pues váyanlo a ver más bien vayan a ver el video ya salió cuando ustedes vean esto ya habrá salido así que váyanlo a ver buenas noches buenos días venimos a desayunar pero miren nos vamos a ir al gym por eso andamos vestidos de gimnasio ya regresé al gym porque me ando me ando transformando en un fifa aún no se nota en el cuerpo pero ahí vamos y ahora sí me voy a arreglar para ir a la playa porque me quiero bañar para ir a la playa porque estos pelos que verga ahorita nos vamos oigan como saben como les dije ayer hoy es mi aniversario con Juan de dos años así que le voy a decorar el cuarto pedí unas rosas lo demás pues me lo trajo el hotel gracias vamos a ver que se arma primero dice como la forma del corazón ya lo voy a rellenar todo de este lado estoy haciendo como un palo ya verán ahorita para qué vean es un corazón como con la flecha cruzada vean qué bonito se ve tenemos este vino que está bastante grande y estas mini botellitas de mohete unas champañitas individuales este postre de restaurante que dice feliz aniversario vean qué bonito gracias copas, florecitas y pues ya sí quedó la sorpresa siento que sí quedó muy lindo déjenme ver dónde está este cabrón a ver creo que ya viene ay baby me da pena que me graben así qué lindo y mira ya ay baby te amo miren chicos salió un arcoiris de pride no nena mira por nosotros ya vieron wow es por ti anacris por gay salí salió oye estamos en la fiesta pride tenemos que venir todos de rosa más abajo, más abajo bájalo más, bájalo más no te alcanzó para la otra mitad del pelo o qué deja de cabrón no 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 sale we no ay 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 qué es eso es de monterrey o qué no no ya no ya no no ya 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 no yo he no es de la cera la cera y todos los vías y el vías y el vías los vías los vías ¿qué es? ay, pulto fifa y Upeki pero es que esto me suma a mil followers y te da lista esto, dame followers Ana, Ana, ¿a dónde llevas eso wey? a la pista, cabrón 1,2,3,4, 1,2,3,4 hola hola una serpa de oscares que digan no mames hija su puta madre vamos a lactel buenas noches Oigan, fuimos a nadar Y ya me cambié porque vamos a ir a una clase de cocina No sé cómo esté, ni qué hagamos, no sé nada Pero me emociona porque vamos a comer Lo que cocinemos, así que acompáñenme Miren, ya me puse mi delantal De Pride, vamos a cocinar Se ve difícil ¿Tengo que dejarlo en la mesa? Sí Me está quedando muy bien Esto no es justo porque Ana Cris hace tortillas Sí, no mames Todo me recuerde a él Miren, esta es mi bolita Ya la pusieron Jorge Creo que la van a meter de frío, no sé Tonto, baby, no puede No queda Ahora vamos a hacer la salsa con estos tomates Y los vamos a partir Eso, bebé Tenemos que amasar la masa Lo cual soy particularmente bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juan, tú ya no, tú ya no puedes Mira, así está muy Jorge Sí, muy Juan Literal Miren chicos, estamos pasando la pasta por esto Miren cómo quedó mi fettuccine La neta me quedó muy bien Baby, pues le está haciendo como moñito según él Pero no le está quedando chido Fui el primero en acabar Están listas en dos minutos ¿Qué? Vamos a tratar de ver conmigo la risa Hey, miren, así quedó la mía La neta se ve muy buena Todos los demás siguen cocinando Pero yo fui muy rápido Y el mejor de la clase Güey, la verdad sí está bueno O sea, pensé que me iba a quedar peor Es fácil Como un 6 de 10 No, 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 no Ya me agüiteo porque nos tenemos que ir, se me pasó muy rápido El hotel creo que es de mis favoritos que me quedan en mi vida, es que no tienen el tamaño, vieron que no me peiné, no tengo gel El tamaño está impresionante, o sea, te tienen que mover en carrito de un lado a otro Oigan, estamos cenando aquí nosotros cuatro y por allá pueden observar a Mary con Ana Cris cenando, quisieron cenar solas Estamos sospechando que quisieron cenar solas porque Ana Cris le dijo a Mary que cenaran solas, con lo cual seguro le va a llegar Si no le llega, Mary va a llegar, ¿quién creen que le llegue a quién? Yo creo que Ana Cris a Mary ¿Ana Cris a Mary? Si le dijo eso a ella, Ana Cris a Mary no está abrazando No, se están abrazando Ellas piensan que vienen solas y todos observándolas Pero ¿qué pasó? Ahí sabes, estoy llegando a Mary, seguro lloró, seguro Seguro, güey Se estará floreando, al parecer un bucate Oigan, pues yo ya aquí también para despedirme Pequi, despídete del vlog, dales un beso Ay, los voy a extrañar, nos vemos en Europa La pasamos muy bien, estuvo increíble el viaje, gracias al hotel Fairmont Mayakoba Y nos vemos en el siguiente, bye Chao 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 Gracias por ver el video.